Continuamos con Estremo, Estremo. Gracias a todos. Gracias de verdad. Nos distingue con su presencia el ingeniero industrial Lorenzo Ramírez Uribe, director general de la Dirección de Pasaportes. Excelente. Me da mucho gusto. Saludable, ingeniero. Gracias, gracias por la invitación a este prestigioso programa. Queríamos conversar con usted porque en la Dirección de Pasaportes hace un tiempo vivió un proceso de grandes turbulencias, de irregularidades, que todos sabemos que han ido ya resolviéndose. Me gustaría, Lorenzo, que usted me diera una radiografía de cómo está hoy martes la Dirección General de Pasaportes. Bien, hoy está la dirección trabajando muy de la mano, dándole servicio al ciudadano. Estamos acaparando en este mes aproximadamente unas 79.000 citas que pusimos a disposición de la ciudadanía. Las personas pueden entrar a su plataforma hoy mismo y ya para el lunes prácticamente tienen una cita disponible. Esos son elementos que son importantes para la población. Adicional a eso, pueden ver que cuando llegan a nuestras instalaciones, en las áreas donde hicimos la mejora, trabajamos un plan piloto en la sede central, que es en el malecón. Ese plan piloto se implementó también en Santiago y en la sucursal de Megacentro. Hoy las personas aproximadamente duran unos 30 minutos para recibir el servicio cuando llegan a la sede. Cuando yo voy, veo una multitud de gente incontable, una fila, una cosa. ¿Cuándo iba? Cuando fui, cuando fui la última vez. ¿Cómo usted está resolviendo eso? Porque no cabe duda que cuando un servicio es tan demandado, se atasca el proceso. ¿Cómo se le da efectividad a eso? Mira, uno de esos temas es ver cuál es la capacidad de atención que tú tienes en tu proceso. Y una de las cosas que vimos es que en promedio las personas estaban durando unas 3 horas en promedio para recibir el servicio. Cuando hicimos el piloto, la capacidad que nosotros tenemos de atención cada hora es aproximadamente 180 personas. ¿Por hora? Por hora. Y eso, entonces, a través de los servicios que tú realizas, puedes entonces calcular la cantidad que cada asistente o cada persona que da el servicio en el área de captura o en el área de entrega puede absorber. Tú evaluas eso y eso te da un tiempo. Ese tiempo estaba aproximadamente en total por cada persona en 3 horas. Actualmente son 30 minutos. Eso nos permite tener más capacidad, estratificar o parametrizar la cantidad de citas que podemos recibir. Y eso nos permite a nosotros, entonces, atender ahora a las personas en ese tiempo que tenemos. Tecnológicamente, ¿cómo está Pasaporte? O sea, ¿ha habido un crecimiento en lo tecnológico para poder mejorarse? Estamos ahora mismo en el momento del desarrollo del proyecto de Pasaporte Biométrico. Ajá. Explíqueme eso. Que es el pasaporte donde vas a poder registrar a través de un chip que trae la libreta, lo que son sus datos demográficos. Que trae la libreta. La misma libreta. Ya. Trae un chip que son los datos demográficos, los datos de reconocimiento facial y de reconocimiento dactilar, que son las huellas. Entonces, con ese proceso pretendemos nosotros modernizar la parte de infraestructura tecnológica que actualmente existe. Porque para nadie es un secreto que esa parte tecnológica existe desde hace más de 14 años. Entonces, hay nuevas demandas, hay un incremento prácticamente casi al doble de la demanda. Porque desde el 2020 hacia atrás, la demanda máxima que se pudo haber registrado eran 40 mil pasaportes al mes. Entonces, actualmente estamos entregando entre 70 y 75 mil pasaportes mensuales. ¿No habrá llegado el momento, ingeniero Lorenzo Ramírez Uribe, de regionalizar pasaportes? Que en el sur haya, en una provincia del sur, una regional. Que en el este, una regional. Tenemos 15 regionales. 15 oficinas de pasaportes regionales. ¿Y por qué entonces está la multitud aquí? Bueno, regularmente la gente tenía por costumbre el tema de la sede. Pero nosotros tenemos en Puerto Plata, en Montecristi, en Santiago, en María Trinidad Sánchez, en San Francisco, en Bonao, en La Vega. Por favor. Y aquí tenemos cinco en Asua, en Barahona. Entonces, hay suficientes entidades. Esas están funcionando muy de la mano, acorde a lo que estamos estableciendo. Y creo que, básicamente, lo que más nos hace falta es los temas de dar modernización, mejorar el tema de las infraestructuras, porque esa infraestructura fue diseñada para, bueno, la ley es de 1970. Y necesitamos realmente relanzar y establecer nuevamente algunos parámetros. Hemos desarrollado, por ejemplo, para que haya seguimiento de la institución, lo que son los indicadores de proceso, que eso a su vez permite que podamos medir qué está sucediendo en cada una de nuestras regionales y en cada una de nuestras sedes, porque lo que no se mide no se mejora. En un momento determinado, en Pasaporto hubo problemas del material. Eso es cosa del pasado. De que escaseaba. Ya eso es cosa del pasado. Hay libreta suficiente. Hay libreta suficiente ya. Hay libreta suficiente para trabajar con la población y brindarle el servicio a la ciudadanía. O sea que eso fue prueba superada. Ya, entonces, de aquí en adelante, ¿qué puede esperar la ciudadanía de Pasaporto y de su gestión? Y además, dígame usted ahí mismo, ¿qué cosas hay que mejorar? Mire. Si puede ser crítico. No, hay muchos temas que mejorar, porque el tema de los procesos son entidades o son temas de mejora continua. Hoy lo que hoy es suficientemente bueno, quizás más adelante hay que irlo mejorando, innovando, y por eso es que constantemente vivimos en esa evolución como sociedad. Lo primero para la población es el tema de que hagan su cita. Entren a la plataforma. Hemos establecido lo que es el botón de pago. El botón de pago. Explíqueme eso. El botón de pago. El botón de pago. Sí, es la herramienta a través de nuestro portal donde la población tiene la oportunidad de hacer sus citas y que esas citas pues tengan un compromiso con la institución. Eso quiere decir que pueden hacer todo el proceso de pago a través de la página web o en la sucursal del Banco de Reservas. Esto fue una herramienta que se desarrolló en conjunto con la Tesorería Nacional y el Banco de Reservas. Y es lo que nos permite a nosotros ver la cantidad de citas que vamos a recibir para planificar entonces nuestra demanda. Segundo, a la institución de pasaporte las personas deben ir, los que tienen su cita, no con el tío, no con el primo, no con el hermano, porque es una sola persona la que va a recibir el servicio. Estamos hablando que el pasaporte es un documento de identidad y es de seguridad. Entonces, es unipersonal el trato que se va a estar trabajando con ellos. Y que confíen en el sistema que estamos trabajando. Cualquier crítica, cualquier queja. Recuérdense que los procesos son procesos que van evolucionando y los sistemas no son infalibles. Pero si de 3.500 citas yo tengo 10 reclamaciones, estoy diciendo que estoy a más de un 99% de mi proceso en funcionamiento. Y siempre tendremos oportunidades de mejora para avanzar, escuchar la población. Yo escuché de un ciudadano que me dijo, mira, ¿y por qué no podemos llegar con las fotos de manera digital? Yo digo, ah, pero mira, me parece buena idea. Tengo que ver en nuestro sistema cómo eso puede funcionar para garantizarle aún más y más rapidez al servicio de la población. Sinceramente, don Lorenzo, la calidad del material del pasaporte es óptimo, es buena. Sí, eso está avalado. La calidad. Está avalado por la base. Comparado con las de otros países. No, la calidad es perfecta porque recuérdese que eso está avalado por unos requerimientos de la base. ¿Cómo que se me deterioró demasiado rápido? Va a depender de la cantidad de uso que la gente le da. Por ejemplo, mi pasaporte está intacto y yo viajo cuatro veces al año. Y mi pasaporte está intacto. Hay muchas veces que muchas personas lo colocan en lugares diferentes, en espacios diferentes. Hay que ver que mucha gente se lo coloca en el bolsillo, camina con él, se siente encima. Muchos elementos que hay que ver cuál es la variable que está incidiendo en eso. Pero lo que sí le puedo decir es que esos son elementos que están regulados a través de la base. ¿Usted está conforme con el presupuesto que se le asigna a pasaportes? Porque cuando yo voy allá, hay una multitud de gente trabajando. Y me gustaría saber si el recurso económico es suficiente para usted hacer el trabajo que usted quiere hacer. Mire, la evaluación cuando uno llega a una institución, uno tiene que hacer su evaluación macro en todos los sentidos. Y parte de esa evaluación incluye el recurso humano, incluye la materia prima con la que trabajas, incluye la infraestructura tecnológica, incluye el medio ambiente donde te rodeas, entre otros elementos. Entonces, parte de eso es la parte del recurso humano y los presupuestos que se necesitan. Ahora mismo estamos atravesando lo que es la elaboración del presupuesto para el año 2025. Lo que sí estamos seguros es que nuestro señor presidente está bien enfocado en darle un servicio de calidad a la población. Y nos ha pedido que hagamos la evaluación necesaria para resolver el problema desde raíz con el apoyo necesario para poder resolverlo. ¿Usted sabe qué yo veo, Lorenzo? Yo veo que allá en Pasaporte hay un equilibrio entre mujeres y hombres. Yo veo muchas mujeres y muchos hombres trabajando. No, de hecho, está por encima. La mujer está por encima, pero un poquito más porque yo veo muchos hombres también. Son más del 60% en la institución. ¿De mujeres? De mujeres. Las mujeres son eficientes. Como Luis Miguel, dócilmente dominable. Mire, ingeniero, finalmente casi, dígale las cosas que se han logrado al pueblo dominicano. Porque el pueblo hace un tiempo, un año, diría, año y medio, dos, tenía mucho cuestionamiento y ya sabemos, ya sabemos que fueron resueltos. Ahora, sintéticamente, dígame, ¿qué cosa logró la Dirección General de Pasaportes que la gente reclamaba? Número uno, mejor atención. Mejor atención. Mejor atención. O sea, ya las personas tardan aproximadamente 30 minutos para recibir el servicio durante todo su ciclo. Número dos, hay citas tempranas. Número tres, puedes hacer los pagos de manera en línea sin tener que ir a la sucursal a realizar los pagos. El botón de pago, te dijo. A través del botón de pago y nuestra cita web que nosotros tenemos también. Número tres, ya el mismo personal se siente más confortable y dice, wow, ya yo no tengo a todo ese personal, a toda la ciudadanía que llega irritada. Ya me llega más amable, ya me llega más cómodo, ya puedo dialogar con ellos y no tengo esa embestida constante. Y entre otros elementos, ya estamos logrando el tema de concluir con el proceso de licitación que estamos haciendo para Pasaportes Biométricos. Y la resolución número uno, que fue una resolución lograda por la gestión anterior de la señora Digna, es que hay libretas disponibles para la ciudadanía. Excelente. Les deseo mucha suerte. Gracias. Qué bueno que usted llegó en un momento donde las aguas ya estaban tranquilas, calmadas y usted va a poder hacer una gestión ahí ejemplar. Bueno, trabajaremos muy de la mano, apoyándonos. Recuérdense que son procesos, los procesos tienen altas, tienen bajas y son demandas que a la vez estamos tratando de controlar. Le agradezco mucho su presencia aquí. Este programa es entretenimiento, pero entonces este es un programa que lo ve todo el pueblo y además lo ven en Europa, en Estados Unidos, en el Caribe, en las islas y todo el dominicano de este programa. Ya el dominicano sabe que hemos mejorado significativamente en Pasaportes. Gracias. Un honor. Muchas gracias. El ingeniero Lorenzo Ramírez Uribe, ingeniero industrial, director general de Pasaportes, ha estado con nosotros en esta tarde. ¡Listo! Hay un súper contenido aquí en El Líder. Gracias.